Contigo Contigo no hay montaña que no pueda escalar Y no hay mar que no pueda cruzar No hay desierto que no pueda atravesar Contigo nada puedo darlo por perdido Porque siempre estás conmigo Eres tú mi fiel amigo Contigo se multiplican los petes y el pan En mi desierto siempre hay mar Y a mi paso este mar se abrirá Contigo se multiplican los petes y el pan En mi desierto siempre hay mar No hay heridas que no pueda curar Contigo no hay montaña que no pueda escalar Y no hay mar que no pueda cruzar No hay desierto que no pueda atravesar Contigo Contigo Nada puedo darlo por perdido Porque siempre estás conmigo Porque siempre estás conmigo Eres tú mi fiel amigo Contigo 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 Se multiplican los petes y el pan En mi desierto siempre hay mar Y a mi paso este mar se abrirá No hay heridas que no pueda curar Contigo se multiplican los petes y el pan En mi desierto siempre hay mar En mi desierto siempre hay mar Y a mi paso este mar se abrirá Contigo Continuar Contigo Contigo Contigo